Este, me parece que puede, no sé si quieras que esperemos un ratito en lo que se incorpora algún otro de tus compañeros. Entiendo la situación y es muy lamentable, pero bueno, pues esperemos un poquito. Bueno, ya están Arturo. Creo que esto podemos dar comienzo. Este día hemos metido una clase de máximo interés. Y de máxima importancia para aquellos que nos dedicamos, supongamos que nos gusta la vida electoral. En su parte conscienciosa. Me voy a permitir presentarles estas láminas. Compartirles esta presentación. Si tienen alguna dificultad para la presentación, por favor, háganmelo saber para resolver el inconveniente de mi dato. Bueno, pues vamos a ver un tema. Bueno, que se divide en tres temas. Que se vincula con los principios procesales que deben tener muy en cuenta la jueza o el juez. Bueno, pues vamos a ver un tema. Lo que se refiere a pensamiento crítico. De lo cual deriva la escena crítica. El adecuado uso de las reglas de la lógica. Y la clara identificación de las máximas de la experiencia. Vamos a comenzar por el principio. Por el tema de las máximas de la experiencia. Para esto, tenemos que hacer una reflexión sobre el papel del juez en los procesos electorales. Que se refiere a la obligación legal que tiene de aplicar esas, tanto las reglas de la lógica. Como las reglas de la sana experiencia, de la sana crítica y de la experiencia. Esto es una obligación legal, un imperativo legal. Establece en el artículo 6 de la ley general del sistema de medios de impugnación matrilectual. Que fue por un momento derogado. Y luego restituido por aquel conflicto o erradía política judicial. Que representó el plan B. Plan B que hasta ahora, por un momento restornó a la ley general del sistema de medios. Para poner una ley general de medios. O sea, olvidando lo del sistema. Haciendo bien porque no era precisamente sistemática esa ley. Y haciendo, aplicando mejor juicio. La Suprema Corte la suspendió. Porque, por fin, va a ser de razones. Y el análisis concreto de la nueva ley, pues, nos revela que no cumple con los requisitos constitucionales. Para hacer ley. Para hacer ley. Para cumplir su cometido. En varios aspectos es contradictoria. Internamente y contradictoria con la Constitución. Bueno. Bueno, de la nueva ley no vamos a hablar. Porque, al final de cuentas, la nueva ley en muchos artículos copia a la vieja ley. O sea, a esta que sigue vigente. Y la ley, la ley nueva que tiene algún artículo idéntico al que estamos analizando. Dice que los medios de prueba serán valorados por el guerrero competente. Ayer vimos lo que es la valoración de la prueba. A tener una. A las. A las reglas de la lógica. De la zona crítica. Y de la experiencia. De mano en cuenta las exposiciones especiales. Señaladas en este capítulo. Que. Se refieren. A que. Un medio de prueba. Como ayer lo vimos. Que es este. La. La. Eh. Documental pública. Eh. No será. Valorada. Por las reglas de la. De la. 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 los jueces, no sólo en lo que hacen los medios de prueba, sino en todo el gran razonamiento que es una sentencia. En toda la sentencia deben aplicar las reglas de la lógica, de la crítica y de la experiencia. Aquí tenemos una jurisprudencia que indica que el juez al momento de hacer una valoración de la prueba, debe atender a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia. Ahora vamos a ver qué es cada uno de estos juegos. Y esto en esta jurisprudencia se enfoca a la justificación y el resultado de la ponderación. No en todas las sentencias se lleva a cabo el mecanismo de ponderación, sino sólo en aquellas que se valora cuál es el peso que tiene un principio por encima del otro. De qué manera un principio debe actualizarse en mayor medida o en detrimento de otro principio. Hay quien dice que los principios nunca actúan en detrimento de otros, pero pues eso es una una interpretación incorrecta. Cuando entran en colección los principios o más o tres principios, siempre uno debe sobreponerse sobre otro, de modo que los otros deben ceder un poco su integridad al primero. no deben ser anulados. Todos los principios siguen siendo valiosos siempre. Solamente en la hora de la ponderación se analiza hasta qué punto un principio debe ceder sus consecuencias a otro principio. Bueno, con esto vimos que la ley, la jurisprudencia exigen que el órgano judicial aplique estas reglas. Aplique estas reglas significa que aplique la manera, su conocimiento sobre cómo funciona el conocimiento humano. Este es un esquema muy, muy burdo de principio de percepción. Un sujeto en un sujeto en un árbol y cómo es posible que ese árbol esté donde está ahí parado, enraizado en el suelo y a la vez esté en el mente del sujeto. ¿Cómo le hizo el árbol? ¿Cómo le hizo el árbol? Para estar en dos partes. Lo que tiene en la mente del sujeto es un espejo, una imagen. Bueno, yo creo que ustedes se dan de acuerdo conmigo en que, sea lo que sea que esté en la mente, no es precisamente una foto del árbol. O sea, la imagen que tiene el árbol, pues se compone de muchas cosas, no solo de una instantánea de la luz que se impactó en un momento de un objeto, como lo es, como son las fotos. Es algo mucho más complejo. Lo que es, no, qué es lo que esté en la mente del sujeto, qué sea lo que esté ahí, qué sea lo que esté en sus cerebros, cuando escuchan y ven al profesor que les habla desde el otro lado de la pantalla. Es uno de los temas principales, favoritos, vaya, de la filosofía de todos los tiempos. Al respecto, quisiera traer un cuadro que ustedes habrán visto muchas veces. En la condición humana, de René Magritte, un pintor surrealista. Recuerden, acuérdense que el surrealismo es una tendencia, una corriente arrastrística que surge entre la primera y la segunda guerra mundial. Así, 1933, claro, entre guerras. Bueno, pues sobre este cuadro, quisiera que hacer una reflexión. Una interpretación. Para empezar, es que ese cuadro es una obra de arte y que, como todas las obras de arte, admiten, no muchos, sino infinitas interpretaciones. Y no solo, no solamente lo interpretamos de modo distinto cada persona, cada una de las personas que están aquí viendo esto, sino que lo interpretamos de modo distinto cada uno de nosotros, de acuerdo al momento de nuestras vidas. No es lo mismo como analizaste o qué impresión te dio, qué imagen te dio. Esa verdadería te transmitió. El Quijote, si lo leíste a los 15 años, y si lo leíste a los 20 años, a los 25, a los 30, 35, siempre te va a decir algo de frente, siempre te va a decir ideas diferentes. ¿Qué pasa? ¿Te cambiaron las letras del libro? ¿Alguien conspiró para cambiar el capitulado de esa obra? No. ¿El que cambió fuiste tú? Bueno, esto, bueno, vamos a hablar mucho, siempre, siempre estamos interpretando la obra de arte de un modo diferente con respecto al tiempo en que las personas perseguiremos. ¿Qué pasa? Este cuadro también se llama la condición humana humana, también se trata de una vista, en la que hay, vamos a hacer un esfuerzo de interpretación. El artista nos presenta la idea de un cuadro, un salón, un salón, donde estamos nosotros situados, y una ventana. Esta ventana da hacia el exterior, y por esa ventana podemos ver el mundo exterior. Lo que pasa es que hay un lienzo, que se interpone entre nuestro, lo que vemos, y el mundo exterior. Sucede que ese lienzo es idéntico al mundo exterior. A lo mejor, ese lienzo es la imagen que nos creamos. Esa imagen que se crea el sujeto al momento de percibir el árbol. Y, pues, digo, voy a dar para muchas otras interpretaciones. Pero creo que, sí, lo que quiso decir Magritte, es que nosotros vemos la realidad a través de un lienzo, y lo que realmente vemos, lo que realmente captamos, es el lienzo, y no la realidad. Creo que, pues, es muy discutible, y en parte se equivoca. Porque estamos de acuerdo en que cuando vemos la realidad, estamos viendo la realidad. Pensar que hay una imagen que se interpone entre nosotros, y la realidad, pues, nos lleva a muchos problemas psicológicos y filosóficos. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo con esto, con lo que dice Magritte, o con lo que pone esta interpretación de estos cuadros de Magritte? Entonces, tenemos que concluir que lo que realmente vemos no es la realidad, sino el lienzo, la imagen de la realidad. ¿Quién sabe quién hace esa imagen, o cómo se forma esa imagen? Pero, lo único que vemos es la imagen, no la realidad. Bueno, esto es discutible, no voy a entrar ahora en discusión, porque no es material. Es algo, este, mucho más profundo, y que dejemos la desculpa otra ocasión. Pero, lo importante, para mí, ahora, es que se den cuenta, de que el conocimiento humano, la manera en que se percibe la realidad, puede ser, puede ser muy, muy variado. Y que no hay, a la fecha, una interpretación que se pacifica. O sea, que nadie discuta, que de todo el mundo acepta, sobre el modo en que se relaciona la realidad con la mente humana. De modo que, tenemos, esta idea, nos permite también interpretar, que si hay una, hay una, ventana, la cual vemos el mundo, y, pues, eso es un, una fracción de la realidad. Y que, una fracción de la verdad. ¿Recuerdan que veíamos ayer? Una fracción reducida a la verdad. Y no es toda la verdad. Toda la realidad. Es chistoso que nos ponemos a hablar de cosas así como, la causa final del cosmos y Dios y lo que piensa. Sabemos qué es lo que quiere Dios. Dios se siente enojado. ¿Cómo se siente enojado? ¿Tu conducta enojó a Dios? ¿Enojó a Dios? O sea, tú sabes qué es el Dios, qué es Dios. Tú te pones a pensar, te has puesto a pensar, que ni siquiera conoces qué es la realidad. Vamos a ver, no sabemos qué es la realidad. Además, no sabemos qué es pensar. Así es cierta, no sabemos qué es pensar. ¿Qué es lo que se siente enojado? No, relacionémonos el pensar, pensar algo, pensar aquello, pues como combinar propósitos mentales y hacer recuerdos, ilusiones, fobias, conceptos. eso es para nosotros pensar. Pero la experiencia subjetiva, ¿qué es lo que significa para cada quien pensar en cada momento, cada pensamiento? Pues es como si yo te dijera, no sé yo, si tú le dices verde, lo mismo a lo que yo le digo verde. o rojo a lo mismo que yo le digo rojo. O sea, ni siquiera estamos de acuerdo de modo absoluto en unos aspectos básicos de la percepción visual. Mucho menos del pensamiento. pensamiento. Bueno, mucho menos de la realidad y bueno, en el, este, todo lo que se diga de cosas así como moralidades absolutas del cosmos, este, lo que tenga que ver con la creación, hombre, no sé, son puras especulaciones. Pero, lo que sí es cierto es que nuestros pensamientos, sea lo que sea, sea eso, los combinamos y los expresamos a través del lenguaje. ¿Se acuerdan? La verdad están en el lenguaje. Las neurociencias han sustituido a filosofía en casi todos sus campos. Porque hay dos maneras de interpretar, de conocer con un no conocemos. la primera es la técnica que ha usado siempre la filosofía desde todos los siglos. Es la introspección. Ver para adentro, ver cómo conozco yo, analizar de qué modo mi pensamiento hace esto o deja de hacerlo otro. de otra manera es por arriba o por fuera digamos, no analizando mi pensamiento sino analizando el cerebro, los señales que produce el cerebro a través de unos análisis. ¿Qué es más preciso? La neurociencia que dice que esta parte del cerebro se activa cuando pienso en cosas artísticas y se desactiva cuando pienso en recuerdos o el mismo pensar la misma reflexión cartesiana ¿Quién solo existó? Hay quien dice que la inteligencia artificial va a llegar a un momento en que se puede saber incluso qué es lo que piensa cada quien se pueden hacer yo puedo ver en mi computadora lo que tú estás soñando bueno lo que sí es que estamos muy lejos de eso no sé si alguna se logrará esa hazaña mucho menos se conoce como decía la experiencia subjetiva de los pensamientos de las percepciones aquí llegamos a las máximas de la experiencia partiendo de que no sabemos qué es pensar partiendo de que no conocemos con precisión los mecanismos que se producen en nuestro cerebro en nuestra mente si es lo mismo cerebro que mente si no es lo mismo no sé no sé tampoco es algo que se hayan puesto todos de acuerdo lo que sí es que vamos a definir como máximas la experiencia a los juicios aportéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzguen en el proceso que proceden de la experiencia pero que son independientes de los casos en el caso que se está juzgando y pues por lo tanto que pretenden tener validez para otros casos nuevos y parece muy complicado no si les dijera yo que máximas de la experiencia se parece mucho a sentido común ahí está lo que a lo mejor nos acercamos más sentido común los pisos resbalosos propician caídas la velocidad excesiva es peligrosa el fuego quema es una máxima de la experiencia todos estos ejemplos coinciden en una cosa que lo tenemos que traer a nuestra materia que no tenemos que demostrar hacerlos a la jueza sin el relato del del actor sale que se quemó porque el fuego quema no tiene que demostrar con una pericial que el fuego quema no tiene que tener una testimonial para que el juez se convenza de que en efecto hay una cosa que se llama fuego y produce una cosa que se llama quemazón quemor eleva la temperatura de todo lo que está alrededor y por eso lo sabe el juez desde toda la vida toda la vida ha estado en contacto con fuego que quema toda la vida para el juez y para todos los miembros del órgano jurisdiccional los objetos que sueltan el vacío se han caído para abajo ninguno se ha caído para arriba a menos de que sea una con un imán y que tenga otro imán arriba se quede para arriba no pero en imán normales todas las cosas todos los objetos quedan para abajo la ley de la de la las leyes de la gravedad son comunes en todos los puntos del planeta tierra o en todos los planetas de todos los cuerpos que tengan masa exactamente pues la luz que no tiene masa no tiene gravedad pero esa es otra discusión esto no se lo tenemos que demostrar al juez en esto coinciden todas reglas de la experiencia entonces pobre si ustedes recuerdan el juez debe actuar conforme a las máximas de la experiencia y o sea actuar conforme a esto conforme a que no se le debe probar esto en el primer caso los pisos respalosos por pisos en caídas si alguien fue a un centro comercial a comprar mermelada y en el en el pasillo había un tanguito de estos amarillos que se en el piso resbaloso porque acaban de pulir el piso o lo que sea acaban de poner cera y el tipo ve el cuadrito amarillo no le importa sigue caminando por el ese pasillo para buscar su mermelada se cae entonces pues demanda a Walmart oye que pudiste en peligro al cliente te exijo una reparación de tantos millones el juez no y Walmart en su defensa aduce que había un cuadrito amarillo que decía que piso estaba resbalado ¿no? Walmart tiene que demostrar que había un cuadrito en su tangulito amarillo pero no debe demostrar que los pisos resbalados por ping los chilen caídas porque eso es obvio es una obviedad es una obviedad que se por otra parte se interpreta como un juicio de sentido común como algo sensato el sentido común es un individuo por Thomas Reed un filósofo del siglo XVIII escocés famoso en el en el en el contexto anglosajón no no famoso en el contexto angloparlante que habla del sentido común y lo lo divide en dos el sentido común para Reed es por un lado sensatez hay miles de ejemplos de sensatez y o como facultad natural un juicio nato que constituye principios del sentido común eso eso son las máximas de la experiencia son reglas de la sensatez o y o principios del sentido común principios innatos como se forman las máximas de la experiencia la sensatez se forma de miles de modos porque inducción deducción heurística etcétera o por facultad natural simplemente son innatos hasta un bebé los tiene un bebé recién nacido tiene ciertos conceptos de sensatez sabe dónde está el alimento su madre sabe cómo chupar nadie le tuvo que enseñar eso hay algunos bebés que si requieren algún entrenamiento pero en general eso es inacto la validez de los principios de las máximas de la experiencia proviene de que son máximas indemnistrables de que ponemos en duda que vale a dudar lo que ven en tus ojos o y es muy importante no confundirlos con prejuicios yo digo los latinos son narcotraficantes los árabes son terroristas los negros son malvivientes eso no es una máxima experiencia es un prejuicio o sea que no se sustenta en la experiencia justamente no se sustenta en los miles millones de latinos que no son latificantes miles de millones de musulmán árabes que no son terroristas miles de millones negros que no son malvivientes hay que ser cuidadosos luego puede ser complicado conocer qué es una máxima de la experiencia que proviene de la experiencia que es lo que proviene de una simple regla natural no como decir ayer está en el pasado no es precisamente una máxima de la experiencia porque son en la palabra en la frase ayer en el pasado son palabras que se incluyen lógicamente no por experiencia una máxima de la experiencia es algo que se puede probar en contrario por ejemplo lo que vemos admiten prueba en contrario que el fuego quema pues siempre no siempre quema o no siempre quema todo o sea hay cosas que no son que quema en fin y nosotros como interesados en la materia como partícipes de la de la justicia electoral tenemos que aplicar esas reglas que son aparte comunes a todos procedimientos toda la vida contenciosa no solo en la materia electoral sino en cualquier otra materia civil penal administrativo etc bueno seguimos que la máxima excelencia versan sobre la experiencia que compartimos como seres humanos se dejen en consecuencia como razón justificatoria perfectamente legítima el razonamiento judicial una sentencia que diga el las actas se acercaron al fuego y se quemaron por lo tanto no tienen que demostrar no tienen que haber una prueba de que el el fuego quema el papel y por eso una sentencia validamente puede decir eso agrucir eso sin tener necesariamente que sujetarlo a a prueba movilizan la cara del debate y la prueba en el en el caso de 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 que si google prueba prueba de algún modo porque alguna este eh grabación o como que sea que había un triangulito amarillo que decía piso rebaloso entonces la prueba si quisiera el si el actor quisiera seguir con con el asunto debería que ser eh para el actor debería que desviar toda esta prueba y por otra parte las máximas de la experiencia por último como decíamos admiten prueba en contra vamos a pasar a las de la lógica no sólo por ley tienen que adaptarse los jueces a las reglas a aplicar las máximas de la experiencia sino algo más general las leyes de la lógica que comprenden los principios del correcto pensamiento humano la lógica no sé si hemos venido ocasión de ver el tema en otros momentos son las leyes según las cuales el pensamiento humano es correcto pero la lógica no se refiere al pensamiento humano concreto sino en abstracto es una disciplina que estudia las formas de pensamiento humano con el objetivo de establecer argumentos válidos formal y materialmente vimos no sé si la clase de ayer nos dio tiempo para ver los tipos de lógica que existen la clásica la dialéctica y la matemática en términos generales y cada una de esas establece ciertos parámetros para estudiar para determinar que un determinado pensamiento humano es válido o correcto no siempre vamos a ver a ver con esto quiero reflexionar con ustedes un momento respecto a lo siguiente en las reglas en los requisitos que existen para ser juez o jueza en un momento se establece el ser experto o en lógica ¿no? es los requisitos es tener una edad tener una formación tener una experiencia determinada haber pasado unos exámenes y tener suerte esos requisitos pero no saber de lógica no es paradójico que por ley ahora ya entras a ser juez por ley debes aplicar la lógica ah que no sabes no sabes cuál no pues ponte a investigarlas bueno a ver el único que dije no es el saber de filosofía no es de conocer los arcanos el saber del pensamiento humano la historia de cómo fue cómo fueron las traducciones de Aristóteles ni en qué libro se dice no lo único que se les pide a los jueces eso sí es que entiendan a ver hola lejos no tengo qué es tú sí qué es cómo qué es la diferencia entre lo concurrente y lo incongruente lo ordenado y lo desordenado lo coherente y lo incoherente aquí podríamos añadir también lo lo completo de lo incompleto lo exorcistivo de lo no exorcistivo porque esas son cosas que tienen que aplicar las intenciones tienen que ser congruentes no pueden ser incoherentes y una sentencia tiene que tener un orden determinado un orden que al menos sea racional la lógica nos lleva a que al estudio del pensamiento humano y por ende de distinción entre conceptos proposiciones y racionamientos los conceptos son aquellas ideas simples como manzana árbol son conceptos y en sí mismas como veíamos ayer no tienen verdad la verdad solamente puede venir en la proposición la proposición cuando se aplica un concepto a otro concepto entonces el juego de proposiciones nos da el razonamiento y una sentencia es un largo razonamiento con sub razonamientos es un gran silogismo bueno los razonamientos judiciales por excelencia es una subsunción que es un modo de aplicar la realidad a a un elemento mental o sea abstraer un conocimiento de la realidad y ya abstraído aplicarlo a un auto razonamiento a una ley claramente y eso que es lo que se hace cada vez que se quiere aplicar la legislación el legislativo también es algo es algo fundamental para el razonamiento judicial que es lo que hace un juez es hacer razonamientos silogismos cuál es el papel de la lógica en las sentencias bueno tiene un aspecto interno y otro externo respecto interno lo podemos imaginar es aquello que se refiere a la congruencia a la coherencia entre las diferentes partes o sea una sentencia no puede comenzar diciendo que se trata de un juicio de tal tipo de que los partes son tales en el cuerpo de la sentencia tratar como si fuera un 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 caso diferente y con otras partes y la el resolutivo no puede referirse a otras partes o sea toda la sentencia si es muy muy obvio ¿no? tiene que tener una coherencia y una lógica interna pero también una externa ¿por qué? porque la sentencia tiene su como propósito reflejarse en el mundo en el mundo externo no es un poema no es este una la sentencia no es una novela aunque se cuenten cosas no no es una novela es algo que pretende impactar transformar el mundo externo entonces por eso el mundo externo tiene que ser factible que para la sentencia impactar en el mundo externo o un juez no puede decidir fallar externo externo obligando al demandado a que no lo queme el fuego o no no puede exigir este cosas imposibles o de muy difícil eh conducción tiene que necesariamente sea algo factible y pues estás es relacionado adecuadamente con todos los aspectos que componen esta relación entre lo formal y lo fáctico vemos aquí cuáles son los tipos de lógica que se emplean en las sentencias que aplican los los órganos jurisdiccionales allí ya hablamos de la lógica clásica y veríamos que la lógica clásica se aplica a las a la valoración de cuáles son las normas que se van a aplicar y cuáles son también cuáles son el principio pero esta es una cosa que está sujeta a discusión un juez tiene que decidir en todos los casos cuáles son las leyes aplicables al caso pues el principio de dame los hechos yo te daré el derecho es decir que no le tienes a un juez no se le tienen que decir cuál es el derecho se supone que lo sabe supone que conoce el derecho supone que conoce toda la jurisprudencia si acaso si acaso puede ser puede llegar a ser pertinente recordarle y no olvidar que la corte ya se pronunció en un sentido eso puede ser útil pero no es necesario el juez simplemente sabe cuál es ahora que es cierto que las partes del actor al momento de diseñar su sentencia de diseñar su demanda perdón tienen que incluir los agravios y los agravios tienen que decir cuáles son las leyes que él considera que han sido violadas y que han sido que le afectan a él personalmente en este caso pues si puede ser es necesario que el actor señale las leyes las reglas o los principios que considera que la otra contraparte violó y que deben ser objeto de de análisis por el órgano pero el juez puede o más bien debe a la hora de decidir que esa regla que invocó el el actor no es la correcta ese principio no es el adecuado hay por lo general si ese es el error entonces no tiene por lo general que hacer otra cosa más que decir te equivocaste no no tu agravio está infundado o tu agravio es neumbrante ya hay algunos casos sabemos en que opera la suplencia de la queja la suplencia de la queja que puede aplicarse a los agravios en ese caso si pues puede decir el el juez o el magistrado no no a ver tu invocaste el artículo 225 pero te equivocaste porque es el artículo 226 no no importa que te hayas equivocado yo te suplo tú dijiste que es el principio de que se violó el principio de libertad de lo que sea pero no es lo que se violó es el principio de de disposición de los bienes propios entonces aquí aquí ¿cuál es cuál ha sido la operación mental que ha usado el juez para decir cuáles son las leyes y los principios aplicables la presión mental que aplicó el juez se debe estar en relación con la lógica clásica con la lógica de sí y no una lógica binaria todo y nada el artículo 226 o 225 no un artículo 225.5 casi gano 6 al momento eso es el momento de la valoración el momento de decidir cuáles son las reglas aplicadas bueno cuando habla cuando trata sobre las reglas cuando dice bueno se aplica el artículo 226 y según el artículo 226 establece una premisa mayor una premisa menor o la premisa menor es el hecho real el hecho real se comprobó que el momento estuvo presente en Walmart el día fulanito el tal a tal hora ahí está utilizando la lógica clásica porque está haciendo una subsunción llevando a cabo a su extremo un silogismo pero cuando en otro caso aplica un principio pues lo que usa es la lógica difusa la lógica difusa a ver si está aquí bueno la lógica clásica se sustenta en los silogismos el silogismo clásico silogismo muy evidente es premisa mayor todos los humanos mueren permisa menor jose hernández es humano conclusión permisa jose hernández está destinado a morir no hay otra no hay una conclusión no jose hernández está destinado a quién sabe si no morir no no o sea es a o b oscuro o luminoso no es de otra es es dos más es cuatro pero el hecho de decir dos más dos es cuatro o es decir que aún la los silogismos conducen a conclusiones correctas es más o menos porque no siempre son válidas qué pasa si decimos los unicornos tienen un cuerno mascota tiene un mascota es un unicornio mascota tiene un cuerno o sea ahí vemos que la lógica es un presento formal en tanto no tiene un contacto directo necesariamente con la realidad empírica por tanto puede haber argumentos formalmente lógicos pero materialmente incorrectos bueno esas son las limitaciones de la lógica clásica veíamos ayer que la la verdad se puede inducir también no solo a través de estos esquemas cuadriculados de la lógica clásica sino también a través de la lógica difusa la lógica lleva puede llevar a falacias como esta esta es una falacia a los mexicanos les gustan los tacos José Hernández es mexicano a José Hernández le gusta los tacos es una falacia puede ser que no puede ser que José Hernández odia los tacos es una generalización mal mal llevada es una generalización que bueno las generalizaciones es lo que los políticos por lo general en todos signos nos piensan vender generalizaciones y conclusiones falaces pero eso no lo puede admitir un juez por por favor ahora vamos a ver lo que ya pasamos la lógica y vamos a ver lo que se refiere a la sana crítica aquí con estas pastillitas espero que nos lleven a un conocimiento correcto no no solo tienen que aplicar las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica los jueces también tienen que aplicar la sana crítica la sana crítica es un derivado del pensamiento crítico que ustedes han visto a lo largo de todos de todos su de todos su diplomado hay una diferencia la sana crítica es algo más específico dejando de lado qué es pensar veamos al principio bueno el ser humano siempre se ha preguntado cómo pensa lo que es algo paradójico porque parece ser que es contradictorio pero no tiene que serlo la sana crítica aquí hay que entenderla como un principio jurídico procesado que consiste en la valoración objetiva y completa de razones de las pruebas lo que permite obviamente arribar a conclusiones justificadas sobre sobre los hechos relevantes para una decisión por eso ahí está todo el tema de el tronel abierto de la transparencia mientras antes se prohibía incluso se prohibía que los jueces explican por qué llegaron a estas conclusiones y ahora es una obligación es una obligación manifestar las motivos las razones legales por las cuales serían a las conclusiones ahora no sólo es una obligación sino que para por la manera en que se construye el razonamiento jurídico judicial tiene que ser racional y tiene que ser universalmente compartible y por eso no me da pena que me vean me da pena que me vean si pues vaya a no no me da pena que vean por qué decidí que el el PAN debe pagar esta multa por qué apliqué adecuadamente en los principios de la ley no solamente no solamente me quedo en fundamentar y motivar mi decisión no tengo que expresar los elementos que dieron pie a la sana crítica no exige una prudente racionalidad no una especulación de actividad y obliga a fomentar adecuadamente cada fallo explicitando cada uno de los razonamientos seguidos entonces es un derivado de el pensamiento crítico del pensamiento racional el pensamiento libre de prejuicios de pensamiento que puede ser abierto todos pueden conocer esto esta crítica permite al órgano judicial examinar y evaluar pruebas utilizando su lógica y experiencia personal o sea las máximas de la experiencia siempre y cuando lo hagan de manera coherente y justificada aunque no sepan qué es el pensamiento aunque no sepan lo más importante lo más relevante los principios fundamentales y últimos la lógica no si lo hago de manera coherente y justificada basta ya digo que apliqué la zona crítica la zona crítica implica la aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia supone que el juez es una persona inteligente razonable pues o quizá no se no se exige aquí ya por eso tener los conocimientos de lógica o sea no tienes que pasar un examen de lógica lo que veíamos al principio porque pues si tienes alguien que tienes una experiencia unos años ya has trabajado aquí o allá tienes una formación determinada tienes una inteligencia determinada que justifica que lo vayas a hacer con coherencia que tú ya sabes que es congruente me tiene que explicar aquí en el ejemplo un juez que aplica la zona crítica puede considerar como factores la coherencia de la de las declaraciones de los testigos si un testigo dice el acusado se levantó salió de su casa con una pistola con unas flores bueno yo entiendo que es una posible contradicción posible porque igual las flores adentro de las flores venía escondida una una pistola no sé pero yo evalúo cómo se comportan qué tan tan sueltas qué tan sueltos dejeron sus sus testimonios en qué tan coherentes fueron con los mismos testimonios que dieron hace un mes y y también como veíamos con los casos de la máxima la experiencia la zona crítica tampoco puede permitir dejarse llevar por unos prejuicios prejuicios culturales no sé si recuerden o hayan sabido hice un experimento en el que se dibujó a un francés vestido de francés y con con la habanera de francia en frente de un argelino un argelino pues desplastido con boina como es se instiga claramente que es argelino hasta un poco más bueno y el argelino no el francés llevaba una pistola apuntando al argelino en la foto se lo dieron a muchos franceses a ver por cinco segundos se lo quitaron y quien estaba apuntando a quien y el 60% de los franceses dijeron ah fue el argelino que apuntaba al francés todo lo contrario lo que lo que fue la realidad como esos experimentos donde salen bailando las personas y de pronto entran a bailar alguien disfrazado de de simio y baila y pasa y este eh está un rato y la prueba es que el 90% de la gente no viva al simio hay gente bailando pero a la si una vez le vienen a pasar el mismo video ah claro ahí entra el simio baila y se va no podemos permitir dejando de llevar por las primeras impresiones por los prejuicios eso es lo que distingue al pensamiento crítico que que en materia jurisdiccional se conoce como sana crítica se aplica concretamente a las pruebas al análisis de valoración de pruebas en los casos determinados un pensamiento crítico ya lo vieron ustedes implica razonamiento y correcta evaluación para después de eso conseguir una resolución el pensamiento crítico comienza por lo general por una idea una idea una duda así comenzó la filosofía moderna con la duda metódica de Descartes con la sabiduría de que no tiene que llevar la duda a hundirnos en la quien sabe no sé no se puede saber bien así con precisión quien sabe no no se puede llegar a eso no por lo tanto se tiene que poner a trabajar el cerebro las reglas de la lógica de la escena crítica y de la experiencia y parir una idea un filósofo no pretende formar fanáticos un filósofo no pretende formar fieles un filósofo pretende formar filósofos un filósofo pretende formar otras personas que pongan en duda hasta donde se puede poner en duda lo que es los conocimientos que tienen que les aporta al mundo externo que los procesen adecuadamente y que de ello emerge una idea el pensión co-crítico no es un lujo no no es una extravalencia no es exclusivo de juicios científicos no es una manera de pensar libre de los matismos prejuicios supersticiones fanatismos basado en la concentración pero no siempre eso es interesante no siempre se da el pensé en tu crítico no siempre pensamos de esa manera a pesar de que todos estamos llamados a pensar de manera crítica realmente en nuestro día a día definitivamente lo hacemos siempre en nuestro día a día difícilmente pensamos difícilmente nos libramos de algún prejuicio de alguna percepción por lo general nos invaden los dogmatismos un pensamiento crítico por ejemplo es las cosas políticamente no van muy bien pero no es tanto como para irse del país corriendo o si puede ser que sí puede ser que aquí en un momento se imponga se imponga una una dictadura militar el siguiente tengamos soldados en las calles que se nos impida salir que se nos prueba el internet pero pues no es extra grave esto es lo que voy el pensamiento crítico no extra o pretende no ser extra o pretende ser siempre abierto estar siempre abierto a cualquier modificación del de la realidad porque posiblemente posiblemente se ponga mucho mejor el panorama o se ponga mucho peor es decir alguien que que es conspiranoico no tiene pensamiento crítico el pensamiento crítico nos 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 no se me dice que la fundación rockefelder quiere acabar con la mitad de la humanidad entonces por eso no eso lo tienes que ver lo tenemos que aplicar habitualmente aunque no siempre logremos hacerlo si logramos habituarnos porque no no siempre tenemos pensamiento crítico o sea no todas nuestras ideas son pensamiento crítico todas las veces en la vida en todas horas sino que es un hábito que se puede se debe implementar se debe incrementar día a día circunstancia circunstancia situación a situación y después de aplicar el pensamiento crítico si nos habituamos a que nuestra manera de discurrir sea conforme al pensamiento crítico veremos que tiene una gran cantidad de ventajas que hay que decimiento personal salud mental nos va a llenar de libertad intelectual nos va a crear más una perspectiva más amplia del mundo y los problemas y con esta perspectiva vamos a obtener muchas soluciones a los problemas nos va a llevar a tolerancia productividad toma decisiones muy importante a un sano escepticismo no crearse todo a una ética personal que deriva de un correcto y sano pensamiento porque el pensamiento crítico es honesto si no es honesto no es pensamiento crítico es ahí si hay binarios la creatividad sentido humor y pues esto en algún grado no siempre puede ser antídoto contra las distorsiones cognitivas claro que no es que la gente que tenga alzheimer sea porque no tuvo pensamiento crítico en su vida no no pero si el pensamiento crítico implica un ejercicio mental constante esto nos va puede servir para los problemas para alejarnos de estos problemas mentales bueno pero aquí no se refiere a distorsiones cognitivas como no son enfermedades mentales no es demencia sino una manera distorsionada de pensar la realidad bien pues llegados a este momento les voy a preguntar a cada uno de cada uno de ustedes si tienen algún comentario alguna aportación que nos puedan enriquecer algún caso arturo por favor bueno solo comentar que este tipo de temas lo habíamos abordado bueno lo abordé en otro diplomado de epistemología y también se nos daba énfasis en la construcción de en la manera en cómo se argumenta al intentar probar algo en la mecánica de sucesos cuando se intenta probar algún acontecimiento pues la manera en cómo tenemos que hacer uso de los hechos que ya están probados y a partir de ahí pues empezar a estructurar la relación entre ellos pues en este caso para un fin sinulación de casillas de votación compra de votos etcétera en este caso en la parte electoral y creo que es es útil retomarlo en este caso pues para emparejarlo con el pensamiento crítico ya que este tipo de pensamiento y capacidad de de raciocinio pues es también útil en este caso pues para la argumentación y para poder probar en este caso los hechos perfecto excelente este ministro pues este los recursos de tecnología también se dirigen a a a formar la comprensión del humano el comprensión es realmente la persona es la ciencia del conocimiento en la agencia y este y pues aporto muchas gracias Gerardo muchas gracias buenas tardes la verdad es que hay un cúmulo de información y una a mi juicio una gran diversidad para la aplicación y la interpretación del pensamiento crítico y llevándolo desde mi punto de vista al ámbito electoral me parece que el pensamiento crítico se aplica de una buena manera en la construcción de los procedimientos y de los lineamientos del proceso electoral en la manera en que se aplica allí la forma de llevar a cabo como decía Arturo la instalación de casillas en los cómputos la cadena de custodia en la manera en que se es precisa cada cada una de las fases y cada uno de los pasos tomando en cuenta la experiencia la ley las las diferentes jurisprudencias que hay las los diferentes contextos y las diversas realidades materiales es que se puede construir un buen lineamiento un buen procedimiento y si se me permite hasta una buena ley con esos elementos el juez tiene mucho más posibilidad de resolver de una manera rápida expedita y clara cuando hay la interposición de alguna queja o de alguna impugnación es muy claro que cuando no están esos lineamientos cuando no están esos procedimientos cuando no hay una ley precisa es entonces cuando hay dificultades para el juzgador y tiene que echar mano con mayor precisión de sus habilidades que dicho sea de paso como usted lo comentaba pues no son un requisito para ser juez me parece que una parte importante del pensamiento crítico es esa precisamente una construcción correcta completa legal funcional de cada uno de los pasos del proceso electoral es lo que lo que estamos viendo lo que resultó en la elección del pasado domingo como como a pesar de tantas suposiciones al final se tuvo un proceso sin grandes problemas cuando uno revisa porque se tuvo un proceso sin grandes problemas cuando la expectativa era otra bueno es que los pasos se fueron siguiendo conforme estaban establecidos conforme fueron construidos con base en la experiencia y por lo tanto los resultados fueron altamente positivos eso con lo que respecta desde mi punto de vista del pensamiento electoral a la hora de la construcción de un proceso que en este caso es electoral ahora por otro lado desde punto de vista personal yo digo que cada sujeto lo digo desde mi punto de vista desde mi persona cada sujeto debe comenzar a crear ese hábito que usted comentaba y que ya lo habíamos comentado con otros expositores a crear ese hábito del pensamiento personal a partir de experiencias muy personales cotidianas tengo que estoy excedido de peso esa es una realidad y tengo que aplicar mi pensamiento crítico para saber qué tengo que hacer tengo un problema tengo un exceso de peso y tengo que actuar críticamente desde mi experiencia con los elementos familiares con los elementos de medicina que tengo a mi alcance con la información que tenga para que con la última lámina que usted presentó vaya yo construyendo ese pensamiento crítico que me lleve a tomar una decisión una decisión que desde mi punto de vista será la mejor para mí creo que en la medida en que se vayan construyendo esas soluciones para problemas reales a partir del pensamiento crítico es como vamos a formar sujetos que van a traslapar ese pensamiento crítico a situaciones sociales a situaciones nacionales no veo como una persona que en la cotidianeidad no tenga ese juicio hacia su propia persona pueda en un momento desarrollar un pensamiento crítico para resolver o para proponer alguna solución social muchas gracias pues sin razón abordaste muchos temas primero el que no solo el actuar de los jueces debe conformarse en relación utilizando el pensamiento crítico sino también la construcción de algo ¿no? la construcción en ese caso de los procesos electorales esto es lo que facilita se decía usted el juez este su labor pues esto tiene relación con el hecho de que la ley sea también racional no solo los lineamientos este si sino que se parte desde hace muchos siglos de que la ley tiene que ser racional y pues en esto se meten muchas contradicciones porque tiene que ser racional pero lo más importante no es la voluntad entonces se espera un intérprete conocer la voluntad del legislador y en segundo lugar las razones por las que dijo eso dijo lo que dijo estableció lo que estableció entonces bueno me me parece muy adecuado que que ese pensamiento como dijimos no es privilegio o este prerrogativa de los jueces y los científicos es prerrogativa del ser humano a pesar a pesar de que últimamente últimamente pues están dando movimientos claramente anti intelectualistas socialmente hacemos se premia a los de alguna manera se castiga a los nerds y se este se premia a los que no saben nada a los que son grandes deportistas pero no tienen ni idea de de cultura su cultura es minúscula o sea hice y aquí en nuestro país como se ha ido en contra del conocimiento en contra de la educación en contra de la educación especial especializada o sea como si fuera algo necesariamente malo bueno pues ahí tenemos que aplicar el salto crítico que desde luego podemos ver que no no es no podemos acusar a este gobierno de 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 no a ni a los anteriores de tenerlo inteligente de pensamiento crítico en fin este pues muy oportuna tu también tu participación claro y ya estamos sobre la hora no sé si alguien más tenga algo que contar bueno pues en caso contrario yo me despido y los veo en el siguiente módulo de este diplomado o en cualquier otro evento de la escuela judicial muchas gracias gracias buenas tardes gracias buenas tardes